¿Fue fácil el acceso al interior del recinto ese día? No, fue complicado por el número de gente que había. Es más, recuerdo que tardaríamos aproximadamente una hora y media, dos horas en poder acceder al colegio. ¿Por qué? Pues porque la gente empezó a hacer barreras, cadenas humanas, sentarse en el suelo. O sea, era complicado el acceso. Si no hubiera sido por la UIP no hubiéramos podido acceder. ¿En ese acceso retiraban ustedes o los de la UIP a la gente uno a uno? Sí, nosotros, yo me acuerdo que colaboramos apoyándoles a ellos para poder retirar a la gente. ¿En esa retirada recibieron ustedes algún acometimiento? Sí, varios, pues eso, puñetazos, algún esputo también, insultos, empujones. ¿Amenazas? Los vamos a matar, eso es lo que más... ¿Y usted resultó lesionado o alguno de sus compañeros en este primer centro? Sí, yo tuve algún tipo de lesión, pues eso, de alguna amagulladura, arañazos... ¿Vio que alguno de sus compañeros cayera al suelo o alguien le lesionara? Sí, caídas hubo varias, o sea, gente de la UIP, pues eso, cayeron varios. Yo mismo me caí, yo mismo me caí, incluso en una de las caídas, pues aprovecharon, yo llevaba un pasamontañas para reservar mi intimidad, incluso me lo quitaron, me lo arrebataron, y en ese momento, pues fue cuando una de las personas que estaba allí, pues me dijo, ahora vemos la cara del fascismo. ¡No! ¡No! ¡No!